Tengo más pensado, Lipe. No me guardes. ¿Estás dañando, Lipe? Prueben de las dos formas. Caliente el jugo, está bien caliente. ¡Qué oso! ¡Soplado! ¡La cuchara echada, los niños! ¡Coma! ¿Ya con recaudito? Con este recaudito, crébelo. ¡Ya mojadito, pasa! ¡Gamá, pruébelo con ese recaudito! ¿Eso es de quema? Este de pollo crema con jalapeño. Ya con recaudito, sí. Lo bueno es que tiene vegetales también. Tiene vegetales. Dios me guarde. Dice que yo me iba a poner en marcha. Dígame usted, Mari. Pues sí, pero yo le iba a ir a decir a usted nomás. No, pero eso está a dónde llegar, pues. La idea, mire, con la norma todavía le dijimos que fuera ahorita que estaba temprano para ver qué se hacía. Porque ella lo que quería era echarle más agua y volverlo a cocer, le iba a hacer pura masa. Pura masa. ¡Ay, Mari! ¿Ya no? ¡Así no! ¡Llama! ¡Llama! Buen arroz y eso porque ella comió... ¡Gracias, Inmari! ¡Está bueno! ¡Mire, be, si sabes qué! Porque lo dejan muy condimentado la... ¡Eso! ¡Tiene razón! ¡Eso, sí! ¡Eso, sí! ¡Eso, sí! ¡Eso, sí! ¡Mire, be! Es que ella no quería opacar los pollos. ¡Eso! ¡Eso, sí! Tiene razón. ¡Tiene razón! ¡Es que todo ha ido combinado y equilibrado perfectamente! ¡Mire, yo, Celina! ¡Eso, está bueno! 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 ¡Eso merece campana! ¡Ah, no! ¡Eso, está bien! salado le dijo a tu pollo es que es rico quemadito pero para los invitados no te voy a explicar como funciona la sinceridad la sinceridad así mire la sinceridad así va ayer la wendy andaba aprendiendo a manejar cuadrillo de repente llega otra bruta que la primera vez que le llega a poner como un poste así cerca entonces viene y le pone retroceso ya que ya estaba atrás y yo estaba en la grama nueva de repente veo que el acuario de atrás se movió y escuché entonces y no dijeron nada no fue un golpe que le iba a hacer mucho porque no creo que la haya haya hecho algo entonces después que fuimos a comer ya le dije creo que ahí fue que le dije la cuadra y estaba la gente también ahí va y le dije que también la que le había regado porque se fue a poner cerca sabiendo que aquella era primera vez que andaba en la cuadra y que no le avisaron ni nada no le invitaron esperate o algo entonces chivo va es que no le dijimos porque porque nosotros sabíamos que usted había visto que no sé qué pero no pero la cosa es decir de que lo que ahora después ya la wendy la wendy me escribió y me dice vaya pues lo voy a hacer sincera también me dice cuando le iba a parquear 2 veces y 4 pero si quieres otros otros 5 libros porque yo cosa imagina un carro normal me dijo de que la garro la buena y medio yo tengo el presentimiento que esta wendy va a salir bruta para aprender a manejar me dijo porque ni siquiera la cuadra aprendió a manejar me dijo yo un ratito aprendí a dejar lo más sencillo y ella dice que anduvo como 10 minutos con ella arriba y no aprendió a manejar la cuadra yo le puedo manejar la cuadra si? la tuya ni sabía usted que le había agarrado y en que momento le agarraron que ni usted sabía ni usted el año pasado fue eso no a esa día si le creo porque en mi casa ya va en moto como que a la baja y rebota la boca que es un puz panda pero a esa día si le creo porque ella si puede un día no sabía eso queriendo aprender con la Jenny yo también un día aprendí eso le iba a decir eso le iba a decir cama diferente es que un día aprenden a manejar moto ahí si es otro rollo porque moto es diferente pero igual pero igual no es como ajá esa es otra cosa pero no le gusta o no tiene ¿está bueno? está bueno con juguito ya se levanta con juguito si miren que los quemados se dan con juguito esa es la razón yo le doy la razón este lo hizo la chapuco a mí está bueno se mira bien la Bessy hizo ese pollo otra que quemó yo ya me quemé ahí y el tuyo quiero probar yo si se quiebra hay tres tipos de comida dos pobres de una carne ah que razón ya había visto carne arroja el chocolate ahí se le va a caer de verdad se va a caer no hace caso a Miguelito ahí déjalo es que va a tener el peso bastante tiempo que no hace caso que lo recoja con las manos el después no quiere hacer caso tío poncho ahí déjenlo vámonos es que está apenado con todo aquí a traves es que apenas tiene 40 imagínate se la hizo se la hizo se la hizo la verdad bueno yo quiero tu pollo probame la carne ah la carne también primero la carne también está mala ay no dios mio su hermana la hizo quiero ver la carne y yo pero si quedó buena la hice yo la probada la probada quieres probar primero vos no ya vamos a comer no es que como cama sabe que pasó que como usted me puede decir allá que quería estar arriba de agua y ya le he hecho un montón de agua porque usted sopa quería que la carne no es que la carne ya estaba bien seco con la carne como 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 jajaja sabe de que carne compraste para esto Jenny no está ya no está la llena ya no está la llena La ensalada, está con la ensalada, se equivocaron para creer. Cuando yo vine, vos estabas ahí en la verdura? Sí, no, era el volado, pero es que la vieja me dijo, echad los gustos, como yo, mira, yo como chuga, cuando no llevo yo la responsabilidad, yo me humillo pues a lo que dicen, vao. Está bueno, ya ven, ya ven, ya ven cama, que me da el toque con ese juguito. Ay, Mari, me refiero a que salada. Me refiero a que quede simple y no salada. Bueno, ya hay complementos, va, ya hay complementos, sí. Está bueno. Si, eso veo yo. Espérate, te lo voy a abrir. Eso, thank you, Marlon, thank you. Eso, no, Marlon. ¿La voy a dejar con mucho jugo para que el... ¿No quieres que te den la moquita? No. Si, eso va, ahí no me da el... Pero ahora la ha reglado. Del extra, del jugo ese no tiene este, la echamos a la rollo, o sea, la vamos a echar a la rollo. Sí, pero que vean, es que yo uso esta... Mírica. Yo uso la lógica. Oigan. Imagina el problema de que si a quien le sirve el pollo. Le cae el maquillaje. Pues claro. Es que usted pensó también en los pollitos. Porque ese arroz quemado se le da a los pollitos. La verdad sí. Pero yo quiero el de las arcas. A ver cómo quedó. Ese sí. Ese sí lo quiero ver yo. Ajá. Si a quien le gusta. A partir de ahí. Cosa. Yo lo he visto. Solo de verlo ya cambió la cosa. Sí, sí, yo lo he visto. Dije, ve diferente. Si no estuviera bueno, ¿qué no hubiera hecho para mí? Ah, don Pei. ¿La mexicana lo ha visto? Porque él habla de las desgracias. Ahora falta la prueba. A la mexicana le han echado toda la culpa, la verdad. Era un desierto. Es que usted es muy, muy al lado del lado. Era un desierto cuando yo en otro lado. Pruebe ese. Pero según las arcas, no a siete. No, don Pei. No, don Pei. ¿Verdad que sea así? Es magia. Yo soy como Elimari. Ocupo la lógica. ¿Sabes que también funcionó? Pero yo me quitan ningún picado. ¿Oye? Don Johnny, pero aquí... Sigue que cuando había quedado seco, ¿sabe quién me dijo a mí que me dejara seco? La mexicana. La mexicana me dijo que me dejara seco. Es que usted... Es que usted... Tiene un saborcito exagerado de algo. No sé. Ya dijeron. El Marijo le quemó el arroz por mi culpa también. Pero mire a ver. El arroz lo soluciona. Tiene un saborcito extra de no sé si por la mucha mostaza que llevaba. Vaya, venga, el arroz no soluciona. Lleva un montonazo, ¿va? Pero sí, está el complemento. ¿Vaya que está bueno? ¿Está bueno? En la reunión... Vaya noche, vayan a bañarse. Está rica. Vale, don Pei. Está rico, está rima. La Ismarita celosa. Está mal. Le quemó el la boca. Él lo hizo. Qué pica. A comparación de cómo iba cuando nosotros vinimos. Es que así es, solo se le echa no sé qué. ¿Con qué decir? Es que yo uso la lógica, como dijo Ismar. Pues claro. Uno tiene que saber cuándo va a ser la cosa. Y también hay que ver como culpable. La mexicana. Cuando la cosa sale más hay que buscar como culpable siempre. La mexicana. Toma el arroz. Este juguito ya. Ya, Dios. Ahí, carajo. Luisa tiene el arroz para arroz también. Y la mexicana me dijo, en este, hágalo. Yo lo que yo soy. Vaya, la mexicana tiene la culpa. La mexicana. La mexicana. Llega la culpable. Así estoy de este estilo yo que te dije que es así. Nosotros culpamos novatas, pero debo si uno quiere la culpable. Está mal de oriente, ¿no, Orbe? Está bien, está bien. Dice que pica. Vamos, cométela. Con juguito. Con juguito. Con juguito. Usted pruébelo, usted pruébelo. Por eso andan salvando muchas cosas. Ahí, chuponégelo. ¿Cómo sacá mal de oriente? Ahí es el suitor que anda ahí. ¿Cómo se llama el suitor?